Consolados se encuentran los padres de un niño de 7 años que perdió la vida de manera furtuita mientras jugaba con otros menores de edad en el corregimiento de Paponte, jurisdicción de Chiriguaná. Javier Andrés Jaramillo fue impactado con un trampero, una arma artesanal usada para cazar animales en el campo. Según se conoció, la víctima de partida con otros infantes, uno de ellos manipuló el elemento y le ocasionó la herida mortal en el rostro. Los gritos de desesperación se apoderaron de los presentes, quienes inmediatamente lo auxiliaron y lo condujeron al hospital local de Chiriguaná, donde los galenos confirmaron el deceso. Agentes de la SIJIN se encargaron de la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de la citada población, donde realizaron las labores forenses.